Buenas tardes, el país registró un total de 861 casos nuevos de COVID-19 el domingo 25 de octubre y 511 casos hoy lunes 26 de octubre para un total de 104.460 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados el domingo, 109 son con nexo epidemiológico y 752 son con laboratorio. En el caso del lunes, 91 son con nexo epidemiológico y 420 son con laboratorio. Se contabilizan 63,709 personas recuperadas. 512 personas se encuentran hospitalizadas, 206 de ellas en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad que va de los 1 a los 93 años. El domingo se reportaron 16 lamentables fallecimientos y hoy lunes se reportan 14, llegando a un total de 1,312 decesos relacionados con COVID-19. Por edad son 438 adultos, 872 adultos mayores y dos menores de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!